Nosotros empezamos a trabajar juntos porque José Luis me mandó una carta muy linda que tenía muchísimos dibujos en 2010, después de que sacamos los dos primeros capítulos de la historia mínima de México ilustrada, en donde me decía hay que trabajar juntos y yo nada más de leer la carta y ver todos los dibujos que tenía la carta dije sí yo quiero trabajar con él y ahí empezó una relación muy bonita que lleva ya más de 13 años e hicimos tres de esos volúmenes, el último volumen que José Luis tiene en la mesa que a lo mejor nos puede enseñar es el libro El último tramo del siglo XX en México ese libro lo acabamos en 2019, hicimos una exposición bien padre en el Centro Cultural de España en México y tiene ese increíble mural que pintó José Luis que es una reproducción del mural que hizo Diego en San Francisco en donde obviamente cambió el mural por el rostro de todos los mexicanos que aparecen en la historia de México en el siglo XX este libro yo creo que fue la semilla de empezar a trabajar con Diego Rivera no solo por ese mural que acabó en la portada, ahí está Diego también sino porque retratar el siglo XX fue genial nos encantó y nos dimos cuenta que había mucho que contar y Diego fue un pretexto para hablar más del siglo XX la historia de Diego Rivera pues sí un poco fue este siglo XX yo creo que aquí nació totalmente porque retomamos a Diego Rivera en esta imagen y todo ese mural que él pintó pero con personajes que además la mayoría crecieron después de que Diego murió o sea él fue el personaje absoluto en la primera mitad del siglo XX y luego el XXI y creo que ahí veníamos los dos con muchas ganas de hacer mucho cómic porque coincidíamos en los intereses y pues ya hemos tenido varios libros que hemos trabajado y pues hemos hecho una química muy buena, una amistad también muy perdurable pues yo creo, me animaría a decir que somos los Suderso y Gossini de por acá pero pues tal vez es demasiado grande, no nos faltan otros cuantos cientos de libros para llegarles a esos dos pero sí, hemos hecho un gran equipo y justamente la culminación de este proyecto, de estos libros que hemos hecho pues es Diego Rivera esta es una historia bastante monumental como tendría que ser la obra de Diego como E fue y pues son más de 200 páginas de este cómic donde contamos la historia, la vida de Diego Rivera Francisco me mandaba el guión y yo lo ilustraba poco a poco en Acuarela lo discutíamos así sobre cómo tenían que ser las páginas y lo fuimos haciendo en Acuarela poco a poco tratando de hacerlo con toda calma para que también no hubiera un bajón de calidad siempre a veces pasa que en una novela gráfica cuando ya son muchas páginas pues llegamos a un momento de agotamiento pero pues creo que Diego Rivera cumplió muy bien ese cometido de que no hubiera bajones importantes de calidad y el resultado por fin es este libro que ahora se presenta en México de Diego Rivera creo que la pregunta de cómo hacer a Diego es decir, sí, claro es un personaje mucho más complejo de lo que pudiera parecer Diego entonces sí fue todo un reto el tratar de condensar y de elegir solamente algunas de las historias de Diego entonces Francisco tuvo el gran tino también de rescatar esa mitomanía de Diego y de alguna manera él se va contando su propia historia entonces es una parte sí histórica comprobable pero también son muchas de las fábulas de Diego llevadas al cómic y sí, no tuvimos ningún problema en mostrar al Diego con todas sus luces y sombras para que se viera también pues al hombre a la pareja de Diego de Frida Kahlo de Angelina Belov de Lupe Marín y su relación con ellas que no fue muy agradable para nada y que con los ojos del siglo XX XXI además lo vemos todavía más agigantado esto, ¿no? este comportamiento y tratamos de hacer una biografía lo más honesta posible con eso no solo serle fiel también a la gráfica de Diego Rivera y a sus murales sino también a su vida contada una historia de una manera muy dinámica digo yo y bueno, también nos preguntabas cuánto tiempo nos tomó hacer este libro nos tardamos seis años no solamente porque el trabajo fue monumental realmente sino también porque obviamente no bueno, teníamos que hacer otras cosas para para mantenernos y hacer una novela gráfica resulta bien pesado en el sentido que pues uno empieza con muchísimas ganas y pues para publicarla y ver el libro ya en las librerías pueden pasar años y para que eso se monetice o te empiece a llegar algo de dinero con ese trabajo pues tienes que tener o un apoyo familiar o otro trabajo entonces es difícil dedicarle todo el tiempo pero de todos modos gran parte de esos seis años bueno se usaron porque porque cada página es una belleza cada página es una ilustración en acuarela yo quiero enseñar este sketch que hicieron ya hablaba José Luis es de Uderso y de Gazzini aquí los tienes a los dos esto lo escribieron y lo dibujaron juntos también está Uderso escribiendo vamos a ver el esplendor de todo Egipto y dos mil personas caminando por la arena cargando piedras y y el ilustrador así con cara de este tipo está loco ¿no? entonces a mí me encanta esto porque cada vez que yo le mando una página a José Luis pienso pienso en ellos y pienso en híjole pobre va a tener que dibujar el mural de Palacio Nacional y lo y lo dibujó completo con todos sus personajes está todo se echó un una doble página que además los editores con con buen tino y y lo agradecemos mucho la la publicaron en en desplegable con cada uno de los detalles de ese mural es es la única forma de ver el mural de Palacio Nacional completo porque si tú vas a Palacio Nacional hay unas columnas que te impiden verlo así entonces pues bueno gran parte de esos seis años pues se fueron en eso ¿no? en ilustrar cada una de las páginas y creo que el resultado es un trabajo bien honesto bien honesto en términos de guión porque sí quisimos contar al Diego como como lo como lo vimos en sus biografías pero también en dibujo porque no hubo no se escatimó en en tiempo no José Luis no se dejó presionar y y se tomó el tiempo que era necesario creo que esta página de Palacio Nacional le tomó ocho semanas es una locura visto visto por donde lo veas bueno y es que además hay páginas muy elaboradas también hay viñetas donde dice Francisco en el guión aquí viene una panorámica de Detroit ¿no? entonces había que buscar una imagen que fuera Detroit otra la Ciudad de México pero no no en la Ciudad de México o cualquiera el Zócalo en los años 20 entonces había que documentarse bien buscar una imagen adecuada ambientarla con tranvías con letreros de la época con automóviles vestuarios entonces afortunadamente hay muchísimo material gráfico de fotografía de todo el siglo XX podemos reconstruir todo esto y además también nos daba la oportunidad de hablar y de ilustrar a muchos otros personajes clave de la cultura del siglo XX como Picasso Modigliani Angelina Belov en fin muchísimo todo un cuadro de gente que podríamos haber pintado a través de ver a Diego Rivera por supuesto Frida Kahlo Leon Trotsky muchísimos entonces eso también fue algo rico creo que para conocer más todavía este enfoque el cómic es una herramienta esencial pues justamente para verlo porque no es nada más la historia de Diego Rivera sino que al mismo tiempo estamos siendo un fresco de una época que visualmente se puede identificar muy bien creo que eso puede ser es muy disfrutable para el lector y lectora y yo voy a agregar una última cosa respecto a eso porque creo que es muy importante decirlo por ejemplo hablando de esa página del Zócalo en 1920 la referencia que encontramos es una foto del archivo Casasola y como eso hay muchos detalles en el libro tú puedes encontrar esa foto de Casasola y decir ah bueno aquí está la referencia o sea estamos tratando de retratar al México con mucha fidelidad pero también hicimos algunos gestos muy bonitos por ejemplo por ahí están tomando un café en Nueva York Diego Frida su biógrafo y algunas otras personas discutiendo sobre el mural que Rockefeller quiere destruir en el Rockefeller Center y están en el café del famoso cuadro de Hopper que es una cosa que se ha hecho otras veces en cómic hay una escena muy bonita cuando Diego va a Alemania esto es en 1935 o 1936 no me acuerdo exactamente cuando perdón va a Rusia se para en Berlín y él cuenta que en una manifestación oye a Hitler Hitler está todavía haciendo proselitismo está como en el alza del Partido Nacional Socialista y cuando Diego va por las calles de Alemania voltea a ver por la ventana y hay una escena en donde retratamos otro cómic que es muy famoso que se llama Berlín esa es la escena bueno es que no lo ven ahorita pero la escena es de otro cómic y como ese detalle hay varios en el libro acá atrás tengo la imagen el original que está pintada en acuarela de una de las páginas dobles ciertamente es casi el final vemos ahí la referencia al hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci pero también retomando a Frida Kahlo con su propia pintura su iconografía y cada elemento pues tiene que ver un poco con la historia que la van narrando está tomando otra cirugía ella está pasando por un mal momento y al mismo tiempo Diego en medio está ligando con la que será su siguiente esposa casi al final de la vida de Frida entonces creo que esta imagen refleja muy bien el tipo de relación que ellos tenían al mismo tiempo Diego pues está totalmente creativo pintando uno de los murales más conocidos de él que pintó bajo el agua no me acuerdo cómo se llama el espacio pero él retrata la vida todo eso las manos que están dando también vida o sea él estaba viviendo un momento muy fructífico artísticamente y Frida pues estaba en las últimas y esta página es esa transición donde se ve ahí se ve a Emma Hurtado su última esposa en medio y pues como esas hay muchas que cada elemento de los que están dibujados tienen un sentido narrativo y tiene un sentido simbólico también está construida de esa manera para que todo no está ningún elemento puesto al azar simplemente o para ilustrar sino que también nos va aventando la historia hacia adelante es una herramienta formidable lo he pensado toda la vida otra vez vamos a regresar a Asterix yo crecí leyendo Asterix y aprendí historia con ellos ellos son geniales y no 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 sé si este si pudieran ser más que una referencia pero no sé toda la historia de los romanos pero ellos van a todos los pueblos de la Europa de este de aquella época ¿no? de hace dos mil años pasan por por España por obviamente recorren toda Francia vienen a a Inglaterra a Bretaña como se ven van a a la zona de Alemania con con los godos obviamente van a Roma van a Grecia pero llegan hasta la India en algún episodio este cruzan el Atlántico y desembarcan en en este en las costas de lo que hoy es Estados Unidos van a Egipto por supuesto al Medio Oriente todo eso pues es una clase magistral de historia y es una historia con imágenes y eso a mí es lo que siempre me ha gustado más en la vida y lo empezamos a hacer con con la historia mínima de México que la idea fue esa fue ilustrar en ocho capítulos toda la la historia de México en un formato legible agradable que fuera sencillo para para cualquier lector yo no voy a decir que es un es un formato para para niñez porque no lo es es simplemente un formato sencillo pero también tiene sus limitaciones lo que hicimos con la historia mínima de México lo de Rivera fue mucho más libre nos permitimos todo en Rivera si no hubo ningún alto ningún freno nos fuimos con todo nos tomamos nuestro tiempo nos tardamos lo que nos teníamos que tardar y el resultado es una historia mucho más versátil que que se cuenta con 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 mucho más sabor o sea desde el plato típico que se come Diego Rivera en el mercado creo que come olla podrida los este los chismes que contaba el aguador en el Guanajuato de finales del siglo 19 que es el aguador es esta persona que llevaba agua por todo el pueblo desde la fuente de la plaza principal subía por todas las colinas de la ciudad y no solo llevaba agua sino llevaba pues todos los este todos los chismes del del momento y ahí los iba contando y así empieza la historia con el aguador contando un chiste de la familia Rivera a una a la a la a la esposa del gobernador de Guanajuato y la y la señora pues se vuelve loca no hay que correr a los Rivera de aquí porque son un horror de familia no sé qué y las buenas costumbres y entonces tuvimos como mucho tiempo y el resultado es ese el resultado es un un libro mucho más este libre que que los de la historia mínima de México sí y y yo estoy de acuerdo con Francisco el cómic es una herramienta formidable pues primero de memoria para también rememorar algún acontecimiento histórico o alguna biografía y segundo pues para para contarlo con un con muchas ventajas sobre la historia escrita porque simplemente porque la imagen va de la mano ¿no? entonces en realidad estamos retomando una antigua tradición los los libros medievales o los códices mesoamericanos usaban las dos partes y en algún momento de la historia se separó lo gráfico de la de la lengua escrita y se le dio carácter de serio a la lengua escrita el lenguaje pero pues si nosotros vemos en realidad la historia de la humanidad son las dos creo que el cómic contemporáneamente ya reúne otra vez esas dos lenguajes y lo hace para bien para para poder enriquecer todavía más este lenguaje ¿no? me alegra mucho que ahora ya no se considera los cómics como sinónimo de cosas para niños sino que también podamos contar historias más adultas de otras maneras ¿no? creo que todavía existe ese prejuicio con las películas de animación que parece que son para niños o los cómics que lo mismo pero en realidad podemos contar una historia súper compleja y eso es lo que quisimos hacer una historia más autoral en Diego Rivera y pues el cómic tiene todo eso ¿no? la caída de Tenochtitlán también es un gran tema que puede hablar muy bien de eso porque se pueden recrear las batallas los vestuarios sin tener que describirlas minuciosamente ahí está el dibujo y vámonos a contar lo que importa de la historia ¿no? cómo piensan son dos narraciones que van al mismo tiempo nada más para agregar un pequeño comentario de lo que dice José Luis la gran diferencia que hay entre un cómic como este que hicimos y una serie de televisión que es actualmente un lenguaje muy poderoso es el presupuesto tú imagínate lo que hubiera costado filmar una novela de época en el México del siglo XIX pasando por la Ciudad de México a principios del siglo XX ir a París a principios del siglo XX para regresar a México los murales reproducir el Zócalo como lo hicimos en una sola imagen sería prácticamente imposible hacerlo en televisión solamente lo lograron con The Queen y creo que es la serie más cara de la historia de la tele ¿no? y eso que eso no ocurrió hace tantísimos años aunque aunque ya tenía su edad la señora estamos trabajando en algo y estamos ya tenemos un par de libros que hemos terminado recién o sea desde que terminamos de producir Diego Rivera hace un par de años me parece creo que ya pasaron dos años de eso estuvimos haciendo otros dos libros uno sobre el cambio climático y otro sobre y otro sobre sobre qué es pues la historia sí bueno estamos haciendo dos libros como dice José Luis ahorita ahorita contamos el del cambio climático que está bastante interesante y es un es un libro muy particular el otro que está por salir sale dentro de un mes es un libro sobre la historia reciente de Guatemala estamos contando estamos adaptando en realidad un guión que se hizo para un podcast narrado por Diego Luna que salió hace como también un par de años durante la pandemia que se llama La Advertencia y narra la historia reciente de Guatemala enfocada mucho en lo que lograron los guatemaltecos con todo el alzamiento que hubo de la ciudadanía a principios del siglo XXI pero también un poco con la historia de la guerra civil que vivieron los guatemaltecos desde finales del siglo XX ese está por salir es un libro más chiquito tiene 80 páginas y el otro el que te contaba José Luis es un libro más grande que tiene como 120 140 páginas y es una es muy complicado de explicarlo porque lo que estamos haciendo es traducir lo que ha encontrado un proyecto que lleva trabajando muchos años un equipo de gente en distintos países que se hace la pregunta básica de cómo podemos vivir bien en un mundo más caliente y la respuesta que encontraron es que si regresamos digamos a ciertas bases tradicionales y nos enfocamos en ciertos aspectos no sólo vamos a poder vivir bien en condiciones mucho más calientes sino que vamos a poder mitigar el el cambio climático de una manera más eficiente y eso lo pusimos en un libro con con un personaje muy chistoso que que inventamos que es un oso andigno que va por todo el mundo hablando con diferentes personas José Luis inventó que en México habla con Jacques Cousteau después se topa con en fin recorre el mundo entero y la verdad es que es un libro muy particular que esperemos que estalga a las librerías el año caliente primero este libro que es un automatazo como se dice autogol pero bueno es un libro que justamente hicimos entre Francisco de la Mora y yo pero no quería dejar de recomendarlo porque me encanta creo que además pues era un culmen de nuestra colaboración en este momento hasta antes de Diego Rivera y pues es la historia del último tramo del siglo XX también está pintado todo en la acuarela y retrata pues desde los últimos días de la revolución el Maximato Lázaro Cárdenas cómo llegan los niños de Morelia en fin recorre todo el 68 hasta la hasta el fraude del 88 y luego el cambio de gobierno a Vicente Fox y ahí se detiene en el siglo en el año 2000 ahí termina todo pero creo que está bastante interesante porque no nada más habla de los cambios muy grandes sino también de cosas estructurales o más íntimas de la vida de los mexicanos como pues no sé la televisión y su influencia pero también habla de los sucesos culturales de la arquitectura de Mario Pani de muchos cambios que estaban sucediendo de las guerrillas del movimiento ferrocarrilero en fin creo que es un fresco también muy completo de todo lo que pasó en el siglo XX y todavía se puede buscar y encontrar librerías es un tomo muy chulo con con pasta dura y y pues creo que es bastante completo este del siglo XX luce muy bien en la librería este es bastante grande y se lo pueden llevar ahí a eso es por la editorial Turner y pues el ilustrador soy yo José Luis y el guionista es Francisco Lamora me parece que también Rodrigo Santos como co-guionista y está basado en el texto original de Luis Aboites Aguilar uno un historiador del Colegio de México bueno yo el primer libro que voy a recomendar estamos hablando de novela gráfica es este tengo la edición en inglés se llama el árabe del futuro pero existe una edición en español de hecho son seis volúmenes en inglés solo se tradujeron tres está traducido el francés de Riazatouf y seguramente no se pronuncia así pero no importa es 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 un libro genial para empezar a leer novela gráfica es una historia súper simple pero al mismo tiempo fabulosa es un poco como la vida de Diego Rivera la historia de un este de un niño que que nace en Francia de madre francesa y su padre es sirio y se muda primero a Libia y después a Siria y cuenta las aventuras de lo que le pasa como a su familia en esos en esos países y es increíble es divertido profundo rico de leer vale muchísimo la pena y es una entrada fascinante al mundo de las novelas gráficas para alguna persona que pues que no se sienta muy cómoda todavía con este género este es un es un libro que hay que leer porque de verdad o sea cada vez que te acercas a él encuentras algo más que te hace reír o que te hace reír y llorar al mismo tiempo bueno pues yo quiero recomendarles también otra otro trío de libros pero son los mismos porque son son de la misma autora participan en ella Denise Buendía y Alma Carla Sandoval son dos mujeres muy comprometidas con el con el feminismo y con con varios y con estas luchas entonces tienen un libro que se llama Vocabularia que es como una especie de diccionario sobre los términos feministas sobre los movimientos y pues son dos tomos es feministario y vocabularia es de una editorial que se llama Infinita y pues en sus páginas web de ellas en los se puede conseguir es un libro de de un tiraje pequeño entonces nada más lo pueden conseguir con las autoras creo que es muy útil además está ilustrado por Idalia Candelas entonces hacen un equipazo y otro libro que se llama El Lobo no está es un cuento guía para niños y niñas y para educadores sobre el abuso infantil entonces para prevenir el abuso infantil entonces es como una guía práctica donde dice cómo identificar estos factores de riesgo y cómo qué hacer en caso de identificarlos para que las niñas y los niños estén conscientes de los peligros que puede haber está interesante bueno pues tiene una especie de caperucita roja en la portada y también la he ilustrado está bellamente ilustrado y bueno pues este también lo pueden conseguir en las redes de las autoras Alma Carla Sandoval y Denise Buendía Castañeda segundo libro que voy a recomendar es más bien quiero recomendar a una escritora también ella hace cómic me parece que es colombiana nacida en Ecuador este se llama Power Paola este libro es el segundo que yo conozco de ella el primero se llama Virus Tropical y fue un exitazo se hizo una película y creo que la lanzó la fama con este para ver plácito de todos sus lectores es yo creo que ahorita la comiquera más importante en Latinoamérica y vale muchísimo la pena hay que acercarse a ambos libros este es el segundo que yo que yo le conozco no estoy diciendo que solamente tenga estos dos y el primero Virus Tropical es un recorrido por su infancia tanto en Ecuador como en Colombia y es un libro que vale muchísimo la pena y también se puede ver la película bueno a mí me encanta el trabajo de Power Paola como ilustradora también es genial que puedes seguir ahí en Instagram bueno pues yo quiero tener otra recomendación esta es una edición es la primera edición pero tiene dos me parece Puertas Demasiado Pequeñas de Ave Barrera pues es una escritora joven pero con una potencia yo creo que va a ser una es ya una de las escritoras mexicanas más potentes con una pluma ágil bellísimo entonces bueno esta es como una novela corta Puertas Demasiado Pequeñas medio indescriptible no la podría describir fácilmente de qué se trata todo el libro pero este se lo recomiendo creo que lo pueden encontrar en todos lados esta es de la Universidad Veracruzana es una edición de esta editorial y pues se puede conseguir muy fácilmente Puertas Demasiado Pequeñas y básicamente les puedo recomendar cualquier trabajo donde esté involucrada la barrera porque como digo creo que es una de las escritoras mexicanas de las que vamos a hablar mucho en el futuro y desde ya yo voy a recomendar a mi gran amigo y colega José Luis Pescador ya hablamos de este libro un poco vale muchísimo la pena La calle de Tenochtitlán este es el libro 1 por aquí en el libro tengo el 2 y el 3 José Luis está trabajando el 4 y el 5 me parece que van a ser 6 pero conociéndolo van a acabar siendo 10 es una recreación de ese momento que cambió la historia para siempre en el mundo vale muchísimo la pena y bueno o sea al que le guste la historia se tiene que acercar a esto al que le gusten los cómics se tiene que acercar a esto y al que le gusten las dos cosas como a mí pues es un es una delicia y el otro libro que quería recomendar porque eran eran 5 pero pero luego ya los dijimos que nada más 3 pero iban de la mano es una novela que toca el mismo tema que es de de Álvaro Enrique que se llama tu imperio sueños han sido o mis sueños imperios han sido no me acuerdo bien título pero bueno Álvaro Enrique hace un poco lo mismo que José Luis recrea lo que pasó en ese momento cuando los españoles llegan a a a Tenochtitlán y están ahí de invitados y vale muchísimo la pena también esa novela pues mi última recomendación del libro es este libro que lo edita el Fondo de Cultura Económica de la poeta zapoteca Nadia López García este o Ñu Zavi como ella también tiene por nombre entonces este es este es un premio mesoamericano de poesía Luis Cardoso de Aragón y bueno pues también es una poeta muy joven pero también muy importante que está creciendo mucho más y escribe en las dos lenguas es una poeta bilingüe entre zapoteco y castellano y pues esta es una plaquete muy pequeña con su poesía pues creo que también se puede conseguir muy fácilmente en cualquier librería en México con su poesía